Wiza, ¿qué pasó? Les presento a Dong Dong, ¿qué carajo es esto? No lo sé, pero tiene la colita blanca Mira, creo que ya sé a quién preguntarle Es momento de invocar a Moga Manifiéstate Moga, escuchame, ¿qué es esta cosa? Bueno, escúchame, me parece que eso era Como una especie de bicho Muy bien, era un bicho, pero Lo vimos acá durante un segundo y desapareció Bueno, no sé qué carajo te digas Me cortaron la cabeza En fin, que vamos a jugar TNT Tag Vamos Vamos a ver si por lo menos quedamos Yo puedo, o sea, la mayoría de veces Siempre quedo ante último Antepenúltimo Pero no, siempre me la terminan pegando Los hijos de puta Luffy, eres tú Fírmame un autógrafo Y está Timo también Como que arranca ¿Estás preparada para la perdición? Estoy preparada para perder Estoy preparada para mi destino ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Muchos dirán que esto de maricones Pero El cementerio está lleno de valientes ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uh, uh, uh! ¡Corredado! ¡No! ¡Estúpidos de mierda! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde estás? Pero no, pegás en alguien Dios ¡Me persigue! ¡Auxilio me persigue! ¡Un maniático! ¡Un lunático! ¡No! ¡No! ¡Me morí! Y yo también ¡Gracias por ver el video! ¡No! Gracias por ver el video.